¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy ya es miércoles 3 de julio del año 2024. Hoy que se está celebrando a Santo Tomás. Así que muchas felicidades a todas las Tomasas y a todos los Tomás en su día. Aquel que dijo, hasta no ver, no creer, Santo Tomás de Aquino se está celebrando hoy. Y bueno, pues venimos la camarógrafa estrella ahorita del primer Rosario de Juan Carnaval, que ya ayer se nos adelantó, ya terminó. Y ahora hasta el 2025, primero Dios, ya será el próximo Carnaval de Veracruz, ya el de los 101 años. Así que bueno, pues ahora vamos a continuar ya con los recorridos normales que tenemos ahí en la listota por ahí. Y saludando también a la amiga Verúnica Hernández, a su hijo David, a su mamá Trini, allá en León, Guanajuato. Ángel David, ya me acordé, Ángel David, su hijo, allá en León, Guanajuato, que me dijo, salúdanos. Ahí están los saludos. Así que pues para que nos acompañen, ahorita vamos a hacer los recorridos. Bueno, la camarógrafa estrella no va a poder ir hoy porque hoy, acuérdense que tocan, hoy toca recetas internacionales con Doña Ketchum. Hoy van a ser garnachas. Pero no cualquier garnacha, garnacha estilo rinconada Veracruz, que son conocidamente internacionales, muy famosas. Por eso es que es una receta internacional. Y van a ser unas deliciosas garnachas estilo rinconada Veracruz. Que por cierto, ya tenemos ahí videos también. Pronto vamos a regresar, en cuanto tengamos oportunidad, rinconada. Póngale ahí, Leo Martz, las tradicionales garnachas de rinconada Veracruz. Para que vean ahí el video, que fuimos ahí a Antojitos Carolina, riquísimas. Y hicimos también ahí recorridos. Así que la camarógrafa estrella no nos va a poder acompañar. Se queda con Doña Ketchum, que anda feliz con su plátano, Doña Ketchum. Porque ya, su mata de plátano que les he mostrado ahí, cuando hacemos los de que está lloviendo, que hay sol, que hay lluvia. Ahí ya le acaba de salir unos platanotes, porque es plátano macho. Así que anda feliz, anda feliz Doña Ketchum. Bueno, pues entonces me voy. Nos vamos, ustedes y yo, nos vamos a hacer ahorita los recorridos. Pues por diferentes partes, pero entre ellos vamos a ir a las playas. Porque ya aprovechando ahorita que hay calma chicha otra vez. No hay casi viento, vamos a aprovechar entonces de hacer los recorridos. Así que como siempre les decimos, camarógrafa estrella, que se queda a hacer ahorita unas deliciosas garnachas estilo rinconada. Y su amigo, Leo Martz, acompáñenme en esta, en esta siguiente aventura que vamos ahorita por allá por las playas. Así que, vámonos, vamos a hacer los recorridos por allá, por calles, avenidas y playas con mucho gusto. Vámonos. Miren, antes de irnos, aquí les enseño al oso Babas, a Babas el oso que está vigilando los plátanos de Doña Quecha. Miren, esta es la ventana, vamos a abrirla aquí, donde siempre les enseño si está lloviendo, si hay sol. Como ahorita que miren, ya salió el sol. Y miren, para que no vayan a pensar que era albur, vamos a hacer ahí un zoom. Miren, para que vean los plátanos de Doña Quecha, el plátano de Doña Quecha, pero son varios, miren. Pero digo el plátano de Doña Quecha porque este, el que está en la parte de arriba, ya está madurando, miren, ya está amarillón. ¿Ya vieron? Ahí está. Miren el racimote de plátanos. Ese nada más es de un lado, del otro lado hay más. Así que miren, ya vamos a tener para unos plátanos rellenos de queso, de picadillo, o a ver de qué hace Doña Quecha. Ahí están, miren, ya vieron los plátanos de Doña Quecha. Porque luego José Miguel Cabrera siempre me anda diciendo, y dice, él dice Doña Queta, dice, ¿y cuál es ese que es, platanar o palma? Le digo, no, son los plátanos de Doña Quecha. Pues ahí los tienen, miren amigos. Bueno, pues vámonos a hacer ahora sí el recorrido, mientras le decimos aquí a Babas el oso para que los cuide. No vaya a llegar por ahí algún pájaro y se los coma. ¡Vámonos! Ahí está vigilante Babas. Bueno amigos, pues vamos entonces a iniciar este recorrido. Que como les digo, ya hoy ya estamos en el tercer día del mes de julio. Y afortunadamente ahorita ya dejó de llover porque todavía hasta en la mañana estuvo lloviendo prácticamente toda la noche. Empezó a llover como a eso de las 12 de la noche más o menos. Y estuvo prácticamente lloviendo todo el día. Y bueno, pues vamos a aprovechar. Ya salió el sol. No está corriendo tanto viento. Y lo vamos a aprovechar. Lo vamos a aprovechar. Para irnos ahora sí por acá, por el boulevard. Porque no habíamos podido por lo del carnaval. Pero ya, como les digo, ya el día de ayer, martes, ya fue el último día. Y bueno, pues ya ahora nos vemos hasta el 2025. Ahí los invito a que vean el recorrido que les hice. Fueron tres videos. Un recorrido que les hice desde acá, desde la colonia Ricardo Flores Magón. Nos fuimos hasta el boulevard Ruiz Cortines. Donde les mostré todos los carros alegóricos que participaron en este carnaval de los 100 años 2024. Y también dos videos. Es primera y segunda parte. Una reseña prácticamente. Un resumen porque pues no podíamos pasar todo. Porque el desfile duró como tres horas más o menos aproximadamente. Entonces pasamos un resumen. Una reseña. De lo que fue el desfile. Miren, ahorita ya empiezan a levantar poco a poquito las gradas. Pues vamos a ir de este lado porque de aquel lado todavía están las gradas. Y este, para que vean esos videos, ponganle ahí, Leo Martz, carnaval 2024, de los 100 años. Creo que nada más le puse así, carnaval de Veracruz 2024. Para que los vean ustedes. Ya ven que les había dicho que les tenía una sorpresa en agradecimiento. Pues por estos 7,000 suscriptores. Que ahorita ya son 7,260. Andamos ya ahorita 7,260. Pero cuando cumplimos los 7,000 les dije. Por ahí les voy a tener un regalo. Que les voy a dar con mucho gusto. Por haber llegado a los 7,000 suscriptores. Y bueno, pues ahora nos vamos para los 8,000. Así que amiga, amigo. Que tú ves este canal. Que ves estos videos. Los shorts, los cortos. Y que todavía no te has suscrito a este canal, Leo Martz. Te invito a que nos apoyes. Suscribiéndote al canal. Dándole me gusta a los videos. Y compartiéndolos también, por supuesto. Con tus amigos, con tus amistades, con tu familia. Para que juntos, en familia. Crezcamos más. Y seamos más y más y más. Así que te invito amiga, amigo. A que te suscribas a este canal de Leo Martz. Donde vas a encontrar recorridos urbanos. Por diferentes calles, avenidas, fraccionamientos, playas. Tanto de el puerto de Veracruz. Como de Boca del Río. Y como otros municipios del estado de Veracruz. Que poco a poco vamos a ir visitando. Y que ya hemos visitado. Así como también otras ciudades. De nuestra hermosa República Mexicana. Incluyendo sus pueblos mágicos. Que también ya hemos realizado videos en otras partes. Pero que con su apoyo, con su ayuda. Vamos con mucho gusto a regresar muy pronto. Y a ir a más ciudades. A más pueblos mágicos. Con mucho gusto. Así que agradezco el apoyo. Le mando muchos saludos a nuestra amiga Ruth Perea. Que ella también está siempre pendiente de los videos. Y de las giras que hacemos. Como a ella que le gusta mucho cuando vamos allá. A la hermosa capital del estado de Veracruz. Y que con su apoyo, con mucho gusto. Vamos a continuar visitando esa hermosa ciudad. Porque aún hay muchas calles. Muchas avenidas por visitar. Muchas colonias también. De la hermosa ciudad de Jalapa, Veracruz. Que poco a poquito vamos a ir visitando. Y con la ayuda de ustedes, con su apoyo. Vamos a continuar con mucho gusto. Pues miren, un día después del carnaval de Veracruz. Ya concluido. Después de la tormenta viene la calma. Y de la tormenta también. De la lluvia que hubo. Porque el domingo estuvo muy feo. No se pudo realizar el segundo desfile. No se pudo realizar. Ese día estuvo lloviendo prácticamente todo el día. Y toda la noche. Entonces pues nada más. Se pudieron hacer tres desfiles. El del sábado que grabamos. Después el lunes. El segundo. Y ayer martes. Tercer y último desfile. Así que quedó uno que ya no se pudo realizar. Pero pues todo ya lleva sus tiempos. Todos tenían ya sus compromisos también. Los turistas que nos vinieron a visitar. Pues también ya tenían sus reservaciones de hoteles. Y pues lamentablemente el domingo la madre naturaleza. Pues si no. No permitió. Que se realizara. Ese segundo. Gran desfile de carnaval. Pero bueno. Se pudo el lunes y el martes. Afortunadamente. Ayer también estuvo así como ahorita bonito. Miren que está el sol. Aquí vamos a la altura de Villa del Mar. Porque ahora no podemos ver para el otro lado. Pero ahí se ve. Miren el balneario. Y aquí seguimos pendientes. De este. De la construcción de esta plaza. Puerto Caoba. Que esperemos que ya muy pronto. Sea su inauguración. Y podamos venir. A visitar esta plaza. Ya va. Ya va avanzada. Y ahí pueden ver ustedes. Miren. Siempre que paso por aquí. Se las voy mostrando. Para que vean cómo va. Evolucionando. Todavía veo por ahí. Este. Chavas. Chavos. Que andan todavía. Este. Después de la noche de anoche. Ya. Recuperándose un poco. Y pues ya hoy. Ya regresaron todos a clases. Porque. Las. Los días de. Que se dieron. Fue lunes. Y martes. Prácticamente. Muchos ya desde el viernes. Ya no fueron. Como quien dice. Fue viernes. Sábado. Domingo. Lunes. Y martes. Y ya hoy. Miércoles. 3 de julio. Pues ya todo el mundo. Regresó otra vez. A sus labores. A sus escuelas. Nuevamente. Ya. En otras épocas. Cuando se hacían los carnavales. En febrero. Hoy sería miércoles de ceniza. Pero no. Ya hoy estamos en julio. Y va avanzando rapidísimo. Miren. Siento que acababa de empezar julio. Y ya estamos hoy a 3. Ya pasaron 3 días rapidísimo. Bueno. Pues así. Ya viene la segunda parte del año. Que de aquí para diciembre. Van a ver como se va a ir. Rapidísimo. El tiempo. Se va a ir como un suspiro. Como decía mi abuela. Pues miren. Vamos a continuar. Ya estamos aquí. En esta parte de la. De esta plaza. Villa del Mar. Ahí está el McDonald's. Miren que ya tiene también ya. Muchos años aquí. Y bueno. Pues poco a poco. Ya se van a ir retirando las gradas. Los puestos. Todo lo que se puso aquí. Todo lo que se colocó. A lo largo del boulevard. Ávila Camacho. Para la realización. Para la realización. De este carnaval. Que fue un carnaval muy especial. Porque 100 años no se cumplen una vez. Ya. Nada más una sola vez. Imagínense. 100 años. ¿Habrá quien le habrá tocado los 100 carnavales? Sí. Yo digo que sí. Quien habrá estado en los 100 carnavales. Y que todavía tenga fuerzas y salud. Para unos más. Dios. Ahí van saludando los amigos. Que todavía tengan fuerzas para los siguientes. Para los próximos 100 años. A ver si venimos al carnaval número 200. Vamos a pasar aquí. Porque. Aunque están aquí las rejas. Pero ya. Ahorita ya. Abrieron nuevamente las calles. Y vamos a pasar. Está el sol picoso amigos. Está bien picocito. Aquí estamos en el Instituto Ruller. Miren. Para que se den una idea de donde vengo. Es Santos Pérez Abascal. Acá ya es la colonia Zaragoza. Venimos de allá. Iniciamos desde prácticamente. Gómez Farías y el Boulevard. Bueno un poquito más antes en Altamirano. Altamirano y Boulevard Ávilacamarca. Pero de veras amigos. Que se siente. El solecito sabroso. Por las noches llueve. Truena y relampaguea. En el día sale el sol. Levanta el vapor. Por eso se siente mucho bochorno. De todo lo que llovió anoche. Miren. Hay partes donde todavía se ven unas lagunitas por ahí. Y es cuando. Buenas amigos. Buenas tardes. Cuando levanta. El vapor. Se siente. El bochorno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. De este lado. Y en un momentito más vamos a pasar allá. Ya pasando lo que es Ruiz Cortines. Donde hace el entronque con el Boulevard Ruiz Cortines. Ahí nos vamos a seguir nosotros por el lado de enfrente. Vamos a ir bordeando un poquito. Ya pasando lo que son las gradas. Para irnos ahora a lo que son la parte del fraccionamiento Costa Verde. Pero miren todavía están los puestos. Por eso les digo que ahorita este. Nos vamos a ir despacio. Con calma. Con calma para que vean ustedes. Pues como siempre les digo esto de las gradas. Pues nada más es una vez al año. Así que ya ahorita. Hasta el próximo año. Primero Dios. Dos mil veinticinco. Ya les estaré diciendo nuevamente del carnaval. De los ciento un años. Pero por lo pronto ya. El de los cien años se realizó. Con un poquito de lluvia. Pero afortunadamente se logró. Se lograron los tres. Ahora sí que fue tres de cuatro se lograron. Afortunadamente. Tres de cuatro. Ahí vamos. Acá está el Hotel Real del Mar. Miren. Dice desde 569. Wi-Fi. Alberca. TV cable. Impuestos incluidos. Y como siempre les digo ustedes. Busquen en internet. Hotel Real del Mar. Para que vean sus tarifas actuales. Porque acuérdense que. Se van moviendo las tarifas. En temporadas altas. Y temporadas bajas. Ahorita esta. Fue temporada alta. Por lo del carnaval. De Veracruz. Pero aquí está este. Hotel Real del Mar. Vámonos entonces. Todo derechito. Ahorita esta de aquí se llama. Ahorita les voy a decir cómo se llama esta. Esta calle. Esta se llama Francisco Rivera Ávila. Y seguimos en la colonia Zaragoza. De este lado. Vamos a continuar. Continuamos amigos. Aquí vamos. Miren. Aquí vamos. Aquí los saludo. Y ahí llevo las bolsas del mandado. Porque la camarógrafa estrella no viene. Pero me doy una lista. Casi me da. Una lista como del tamaño del papel de baño. De que. Le trajera que ajos. Que cebollas. Que chiles. Y cilantro. Nada más que antes. Me daba 5 pesos para el cilantro. Y ahora me tiene que dar 20. Porque está muy caro. Y apenas una ramita. Buenas tardes. Buenas tardes. Y apenas una ramita con 20 pesos. Vámonos por acá. Acá está la cocina tradicional española. El Yagar. Está el restaurante. El Yagar. Cocina tradicional española. Vamos a continuar amigos. El recorrido. Por todo este boulevard. Ávila Camacho. Vamos un poco despacio. Porque este. Para que no nos empapemos de sudor. Porque les digo. Que se siente. El bochorno. Del vapor. Que está subiendo. De todo lo que llovió. Anoche. Y que apenas estaba terminando. Creo que el carnaval. Cuando ya empezaron. Empezó a llover. Así que. La libraron anoche. Ya terminado. Donde se han de ver. Se han de ver confundido. Las lágrimas. De la muerte de Juan Carnaval. Con la lluvia. Porque. Ahí si ya. A esa hora. Debe de haber estado. La lluvia fuerte. Allá en lo que es el centro histórico. Ahí si debe de haber estado. Lloviendo. Anoche. Porque a eso. De las 11.30. Más o menos. Empezó. Una lloviznita. Y al ratito. Empezó a tronar. Y a llover fuerte. Anoche. El último desfile. Fue. De sur a norte. O sea. Que empezaron de allá. Hacia donde nosotros vamos. De boca del río. Hacia lo que es el centro histórico. Del puerto de Veracruz. Ahí ya. Ahí ya terminó. Ya lo que fue. El último desfile. De este carnaval. 2024. Ahora poco a poco. Tienen que ir quitando. Todas estas gradas. Para ampliar el boulevard. Para que ya pasen. Los carros normal. Afortunadamente. Aquí donde venimos. Está más amplio. Miren. Está más amplio. El boulevard. Y está más fluido. No. Los otros días. Veníamos a vuelta de ruedas. Para ir a Boca del Río. Porque por ahí me dijo. Uno de los seguidores. Oye. Tú dijiste. Leo Martis. Dijiste. Que del centro. Del puerto de Veracruz. A Boca del Río. Se hacían unos 20. 25 minutos. Y nos hicimos. Como una hora. Bueno. Sí. Pero les dije. También. Que. Cuando no. Es temporada. De algún evento. Como ahorita. En este caso. Con lo del carnaval. Pues. Sí. Efectivamente. Íbamos a vuelta de ruedas. Porque por eso. Nosotros. Nos fuimos. El sábado. Cuando fue el primer desfile. Nos fuimos caminando. Ahí vean ustedes. Pónganle Leo Martis. Carnaval de Veracruz. Nos fuimos caminando. Para. Llegar. Hasta allá. Hasta allá. Hacia lo que es. Este. El bulevar Ruiz Cortines. Y nos hicimos. Llegamos más rápido. Caminando. Que miren. Ya va el Boca del Río. Ven. Ya abrieron otra vez. El bulevar. Ahí va ya el Boca del Río. Y cuando nosotros salimos. Más o menos. Íbamos a la altura de. La avenida. Flores Magón. Ahí más o menos. A la altura de Ignacio de la Llave. Vimos un camión. En el Boca del Río. Que lo íbamos a tomar. Pero dijo la camarada. Esa estrella. No. Dice. Mira cómo está el tráfico. Vamos a llegar. Como en una hora. Y entonces. Nos fuimos caminando. Grabando. Y cuando ya íbamos. Hasta allá. Hasta allá. Hasta. Hasta lo que es. Este. La calzada Costa Verde. Ahí va apenas. Ese Boca del Río. Apenas. O sea. Que casi que nos alcanzó. Pero. Imagínense. Ya cuánto tiempo. Nosotros llevábamos caminando. Y él apenas. Iba por allá. Pero aparte. Iba muy lleno. Y íbamos a ir. Muy apretados ahí. Por eso nosotros. Nos fuimos caminando. Buenas tardes. Ahí están las amigas. Que ya están limpiando. Para que todo vuelva a quedar. Ya limpiecito. El boulevard. Y ahí veo. Los diferentes camiones. Que ya comienzan a retirar. Pues todos los. Las gradas. Diferentes. Este. Templetes. Que pusieron. Para. Que vinieran a ver el carnaval. Así que. Pues ya. Poco a poquito. Conforme vayan pasando los días. Todo va a ir volviendo a la normalidad. Nuevamente. Y para los seguidores y suscriptores del canal que nos ven. Tanto allá en la península de Yucatán. Tenemos muchos seguidores en Cancún. Allá. En Chetumal. En Chetumal. En Mérida. En Campeche. Hay que estar pendientes. Muy pendientes. Muy pendientes. Muy pendientes. Muy pendientes. Muy pendientes. Muy pendientes. De la trayectoria del huracán Beril. Porque. Que no llegue tan fuerte. Porque. Híjole. Y después posteriormente. Para los amigos de allá. Del norte de Tamaulipas. Colindantes con el estado de Texas. Amigos de Tamaulipas. Y también a los amigos del sur de Texas. También. Que ya se vayan preparando. Y también estar. Muy pendientes. De los pronósticos. De las trayectorias. Acuérdense que dice el dicho. Que más vale prevenir. Así que. Miren ya. Ya pasamos Simón Bolívar. Es esta. La calzada Simón Bolívar. Ya la pasamos. Y ahora. Ya estamos acá. En la siguiente. Que va a ser Cristóbal Colón. Miren ya vamos avanzando bastante. Llevamos buen tiempo todavía. Ya vamos avanzando. En otras épocas. Me acuerdo. Que por este. Al otro día del carnaval. Veíamos en el piso. Confeti. Serpentina. Y ya eso ya. Pasó a la historia. Ya no se usa. Pero acuérdense. Para los que somos. Ya este. Que nos ha tocado. Nos tocó vivir los carnavales. De los setentas. De los ochentas. De los noventas. Pues ustedes se han de acordar. A lo mejor todavía en la década del 2000. Si todavía. Se utilizaba el confeti. Y la serpentina. Que luego ya sabes. Que no faltaba. El amigo. O la amiga vaciladora. Que te decía. A ver. Y hacías. Ah. Y pum. Te aventaba el. El puñetazo de. Lleno de confeti. Todo el confeti. Se te metía en la boca. Entonces. Este. Ya eso ya. Pasó a la historia. Miren. Ya no hay confeti en el piso. Ya no hay serpentina. Y los huevos con harina. Están prohibidos también. Eso ya. Porque hubo un tiempo que también tiraban. O huevos con confeti. Pero. Pues no. Porque luego gastaban nada más los huevos. Y no. Ya eso ya. Pasó a la historia. Ya nadie vende. Paquetitos de confeti. Aparte que todo ese confeti. Y toda esa serpentina. Después con el viento. Se iba a los drenajes. Y lo único que hacía. Era que tapaba. Y si se venía un aguacero. Como el del domingo. Pues imagínense. Todo se llenaba ahí de. De papel. Así que pues no. Y aparte también ya hay que. Que cuidar el papel también. Que todos son contaminantes. Entonces. Ya lo de la serpentina. Lo del confeti. Eso ya es nada más historia. Para los que por ahí tenemos. Videos. De años anteriores. Guardados por ahí. Por ahí hay unos videos. Pónganle. Leo Martz. Ya me acordé. Que ya están ahí en el canal. Pónganle. Leo Martz. Carnaval. De Veracruz. 1987. Leo Martz. Carnaval de Veracruz. 1989. Para que vean ustedes. Esos carnavales. Ahí están los videos. Y en esos años. Sí se usaba la serpentina. Todavía. Por supuesto. Y el confeti. Y ya miren. Ya abrieron este carril. Y el otro. Los dos carriles ya están abiertos. Ahora sí ya. Ahí van los. Todavía en la mañana no. No lo habían abierto. Porque todavía. Estaban retirando. Algunos puestos. De este lado. Donde vengo yo. Del lado. Derecho. Del. Que vamos de. De norte a sur. Nosotros. Ya veo desde aquí. El gran café de la parroquia. Miren. De los 500 años. Acá está. Ya vamos llegando a George Washington. Y bueno. Pues ya casi amigos. Vamos a cerrar. Este primer recorrido. Que estamos haciendo. Hoy. Miércoles. 3 de julio del año 2024. Que como les dije. Ah miren. Les están quitando las tablas. Y todas las protecciones. Que tenía aquí. El café de la parroquia. Por sus cristales. Ya les están retirando. En estos momentos. Las tablas. Todo lo que les pusieron ahí. Y ya. Para abrir nuevamente. Y este. Estén pendientes amigos. Porque vamos a. Vamos a estar haciendo más videos. Porque en el caso. De que el fin de semana. Llueva. O haya. O haya viento. Por si las moscas. Como dicen por ahí. Si hay viento. O si llueve. Este. Vamos a estar haciendo. Por eso. Ya desde hoy. Empezamos a hacer. Recorridos. Como les había dicho. Porque. Porque probablemente. Vamos a tener viento del norte. Una vez que. El huracán. Beril. Pase. Ya sea. Por Campeche. Hacia el Golfo de México. O ya sea. Por la ciudad de Mérida. Hacia el Golfo de México. No sabemos todavía. Si haga algún. Giro. Algún cambio. Pero una vez. Que entre el Golfo de México. Los vientos. Se van a tornar. Del norte. Y entonces. Pues ya no vamos a poder andar. Por aquí. Por eso es que nos adelantamos. Entonces. Vamos a llegar. Ya nada más. A la que sigue. Que es este. José Martín. Ya va a ser la siguiente. El paseo Martín. Y de ahí. Nos vamos a seguir. Vamos a hacer un segundo video. Nos vamos a seguir. Todo el Boulevard Avila Camacho. Ya en lo que antes. Se llamaba la prolongación. Pero ya. Hacia lo que es. Boca del Río. Ya nos vamos ahora. Hacia Boca del Río. Para posteriormente. Irnos a más playas. Más adelante. Hasta donde nos alcance. El tiempo. Y la batería. Así que bueno. Pues ya. Casi. Vamos a terminar. Este primer recorrido. Ya la camarógrafa estrella. Se reincorporaría. El sábado. El domingo. Si se puede salir. Porque el domingo pasado. No pudimos grabar. No se pudo. Porque todo el día. Estuvo lloviendo. Por la tormenta tropical. Cris. Que pegó apenas esta semana. Y llovió muchísimo. El domingo. Prácticamente. Todo el día. Estuvo lloviendo. Y aguaceros fuertes. Por eso no pudimos. Ni siquiera salir ese día. Pero a ver. Vamos a ver. Qué pasa. En este fin de semana. Pero. Como dicen por ahí. Por si las moscas. Pues ya por eso ahorita. Nos estamos adelantando a grabar. Pues miren. Ya llegamos a lo que es aquí. El paseo Martín. Y por aquí ya vamos a cerrar este primer recorrido. Bueno amigos. Pues aquí vamos a cerrar ya este primer recorrido que estamos haciendo. Que venimos desde allá. Iniciando en el Boulevard Ávila Camacho. Y un poquito más allá en la calle de Altamirano. Y ahora nos vamos para allá. Hacia lo que es este. El Boulevard Ávila Camacho. Pero ya de boca del río Veracruz. Así que como siempre les decimos. Camarógrafo Estrella y Doña Quecha. Que se quedaron haciendo garnachas estilo rinconada Veracruz. Y un servidor Leo Martz. Vámonos. Nos vamos ahora hacia acá. Hacia lo que es el Boulevard Ávila Camacho. Pero ahora ya en boca del río Veracruz. Los dejo como siempre con las imágenes. Y los sonidos originales. Gracias y nos vemos ahorita en otro video más amigos. Estén pendientes ahí por favor. Los dejo con las imágenes. Y los sonidos originales. De este Boulevard Ávila Camacho. Del puerto de Veracruz. Y de este lado el Paseo Martí. Y de este lado el Paseo Martí. Gracias por ver el video.